La Conferencia General de la UNESCO proclamó esta fecha el Día de la Ciencia y la Tecnología en honor al natalicio del científico argentino, quien recibió el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos en fisiología y medicina, particularmente por su descubrimiento del rol de la hipófisis o glándula pituitaria en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre a través del metabolismo de los hidratos de carbono. Fue el primer científico argentino y latinoamericano en obtener esta distinción. En 1972, la Organización de los Estados Americanos, OEA, incorporó el Premio Bernardo O'Sai para galardonar a los más importantes investigadores del continente americano. Desde su existencia, el ser humano ha desarrollado diversos conocimientos que le permitieron la sobrevivencia y evolución para sobrevivir en la Tierra. Los ejemplos más claros de descubrimientos e invenciones que le permitieron a la raza humana sobrevivir en el mundo entero son el fuego y la agricultura, entre otros. Los ejemplos más claros de descubrimientos.